Ya no queda nada para la visita del Papa Francisco y es importante que como voluntario te prepares para esos días, considerando que serán de mucho gasto de energía, de agua, pero de gran emoción. Te pedimos que te cuides, ya que tu labor es cuidar a los demás y así todos juntos podemos disfrutar de esta celebración. Prepárate pensando en todas las cosas que necesitarás para cuidarte. Te recomendamos que tu mochila personal contenga Protector solar, factor mayor a 30, botella de agua transparente, gorro y anteojos de sol, colaciones que no sean perecibles o que se descompongan con el calor, gel antibacterial, papel higiénico o pañuelos desechables, documento de identificación, dinero si consideras necesario y carga tu celular lo más posible. Recuerda informar a tu coordinador si tienes alguna enfermedad importante a considerar. No olvides tomar tus medicamentos, sobre todo en esos días. Durante el día de tu trabajo como voluntario, no olvides. Usa ropa ligera y transpirable, calzado cómodo y fresco. Hidrátate con agua potable cada 20 a 30 minutos. No esperes a tener sed. Modera la exposición al sol usando gorro, anteojos con filtro y ropa de colores claros que cubra la mayor parte de la piel. Usa protector solar mayor a 30 y vuelve a aplicarlo cada 2 horas. Aliméntate cada 2 o 3 horas con colaciones que no estén en riesgo de estar contaminadas. Siempre porta tu identificación y anota tu contacto de emergencia al reverso. Comunícate siempre con tu coordinador. Infórmale si tienes algún malestar de salud e identifica el agente móvil o voluntario de salud más cercano, sobre todo en caso de una emergencia. También puedes descargar en tu celular la aplicación de la Cruz Roja Chilena y encontrarás recomendaciones de cómo actuar en casos de emergencia. Identifica a un compañero voluntario a quien puedas acudir en caso de emergencia. Acércate a las personas durante el evento. Motívalas a cuidarse. Observa a quienes puedan estar más en riesgo, como niños, ancianos o personas en situación de discapacidad. Y sobre todo, mantente alerta ante las situaciones que puedan ocurrir, para que puedas prestar tu ayuda o saber a quién pedir auxilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!